Esteban Loaiza, lanzador de béisbol profesional retirado en México, volvió a ser flanco de polémica al aparecer en algunos vídeos en un estado completamente diferente al que sus fanáticos estaban acostumbrados a ver. Con el fin de dar cuenta de lo ocurrido con la ex estrella deportiva, la periodista Nelsi Carillo siguió a Esteban Loaiza hasta que tuvo la oportunidad de entrevistarlo en relación con su destino tras ser acusado por tráfico de drogas. Tras un mes de su sentencia por el delito de tráfico de estupefacientes, el viudo de la cantante Jenny Rivera y expelotero fue cachado laborando en una panadería en la ciudad de San Diego, con una apariencia distinta. Nelsi Carillo entrevista a Esteban Loaiza con el plan de que cuente todo acerca de la sentencia que enfrentará el 25 de enero en una corte en San Diego. Incluso, en el vídeo se le pregunta a Esteban Loaiza si en algún momento recordó a la cantante Jenny Rivera en su aniversario y si tiene planes de reunirse con el pequeño que procreó con la estrella musical Cristina Ustaz. Por ahora lo que se sabe es que el ex beisbolista Esteban Loaiza se encuentra en libertad condicional, por lo que para ganarse el pan de cada día debe recurrir a labores en las que lo acepten a pesar de contar con una historial criminal. Los problemas llegaron a la vida de Esteban Loaiza cuando el 9 de febrero fue arrestado en Imperial Beach, California, con un cargamento de más de 20 kilos de cocaína, cuyo precio en el mercado era de medio millón de dólares. A raíz de lo ocurrido, al ex beisbolista se le prohibió dejar Estados Unidos y cubrir una fianza de casi 200 miles de dólares. El ex pelotero de las grandes ligas se encuentra en libertad condicional. El pasado 9 de febrero Loaiza fue detenido en la ciudad de Imperial Beach, en California, en posesión de un cargamento de más de 20 kilogramos de cocaína avaluado en medio millón de dólares. El ex beisbolista no puede abandonar el país y está cumpliendo con las condiciones que le fueron establecidas cuando pagó una fianza de casi 200 miles de dólares en mayo pasado, para la cual puso en garantía una residencia que era propiedad de su expareja e hijo. Si bien este delito amerita una sanción mínima de 10 años en prisión, el fiscal anticipó que la jueza tomará en cuenta otros factores como el hecho de que éste no estaba en posesión de armas de fuego ni hubo actos violentos de por medio, por lo que la sentencia podría ser menor. En las grandes ligas, Loaiza jugó con los medias blancas de Chicago, los Piratas de Pittsburgh, los Rangers de Texas, los Atléticos de Oakland y los Dodgers de Los Ángeles, entre otros. A post-sared by Nelsi Carrillo, arroba Nelsi barra baja Carrillo, ondex21, 2018 at 8 y 56 de la tarde PST La defensa de Esteban Loaiza está al tanto de la sentencia y espera que la condena baje a menos de 10 años, tomando de referencia que cuando se realizó la detención del ex deportista este no contaba con armas de fuego ni hubo violencia en su captura. Solamente el tiempo dirá lo que ocurra más adelante en relación con la condena para Esteban Loaiza. Fotografía, Instagram con información de Nelsi Carrillo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!